¡Oh! ¡No mandan! ¡Bienvenidas! ¡Preparadas para mojarse! ¡Re preparadas! Mirá la hinchada que ha traído Silvina Escudero y Sofía Pacharo ahí en la tribuna. El apellido Escudero se respeta, wow. Sí, bueno, no lo respetan pero es un pedido de mis fans. Ah, ok. Ah, no, no, claro, se respeta que hay que respetarlo. Quisieron decir eso, gracias, mis fans, son un amor. Y hoy vino a vernos Flora y mi familia y esta Sofía mi sobrinita segunda es y mi prima con el marido todos a vernos. Bueno, ¿cómo estamos? Tranquilo, a pesar de la declaración de los dardos cruzados con Aníbal, con Moria, ¿cómo estamos para bailar hoy? Son el jurado. Es que no hubo dardos cruzados, hubo dardos. Para haber dardos cruzados tiene que haber de los dos lados. No me hace bien a mí como persona contestarle. Yo hoy estuve en el programa de Viviana Canosa y dije lo que tenía que decir que es la nada misma. Que obviamente hubo muchas agresiones y se fue a la justicia y listo. A mí no me hace bien como persona contestarles. Pero va a ser de la justicia. No, ya se fue la justicia, sí, ya está. ¿Quién fue? Ya se empezó el juicio. No va a carta documento, el juicio directo. Y pero... Porque puedo decir un montón de cosas también y yo también inventar y... Los humanos si queremos ser hirientes podemos serlo. Y no es mi intención. Yo nunca tuve nada en contra de ninguna de las dos personas. La verdad que tuve un... Gracias. Tuve un golpe terrible la otra vez. No estaba en mi mejor ánimo por el golpe, digo. Y también entonces las emociones fueron raras. Se dijeron cosas que no estaban buenas. Se trató un tema que me parece que se trata todo con respeto. Y bueno, no importa. Ya está. Aprovechando eso, con Sofi queremos nombrar a Gastón Fernández que fue un bailarín que pasó por Ideas del Sur, por Showmatch. Un excelente bailarín. Terminó en el 2009 ganando conmigo con medias musicales. Tuvo un proceso muy difícil. La verdad que es muy triste. Pero bueno, por lo menos este estudio de Ideas del Sur siempre lo va a recordar. Como un excelente bailarín, un muy buen compañero y un muy buen amigo. Perfecto. Muy bien. Este baile entonces va dedicado para Gastón Fernández. Señores, se viene el primer baile de esta noche y es el último donde va a llover. Ah, pensé que no lo habían convocado. Entra con el parábolo como si fuera... Volvió, Marcino. El muchachito entra con el parábolo como si fuera Fred Astero. Entra con el parábolo como si fuera Fred Astero. Señores, es el último baile y hasta el año que viene. Tal vez vuelva en octubre del año que viene. Señores, atención. Perdón, fans club. El extra calificado, no. Pero usted se llama Adrián Juan. Ah, no sabía. Adrián Juan, ni siquiera. Pensé que era Adrián Suárez. Y digo, Adrián Juan. Sí. Juan Marcelo. ¿Quién es Adrián Juan? Bueno, señores. Entendía que hay un fan club del Chueco, Adrián Suárez. Pero Adrián Juan es cualquiera. Señores, atención. Se viene la última pareja. Quema bailar bajo la suba y después se viene la sentencia. Vamos a conocer el voto secreto de la señora Carmen Barbieri. Vamos a tener el duelo. Presenta la última pareja. ¡Claro! ¡Claro! ¡Sos músico! ¿Ya subiste tu demo para participar de Músicos 3.0? Es el primer concurso de bandas y solistas que te va a permitir tocar en los principales paradores de Claro durante el verano. Pero qué bueno. Es simple. Graba tu demo, subilo a claro.com.ar y que tus fans te empiecen a votar. Registrate ahora en Músicos 3.0 y empezá a sumar votos. Es simple. Es claro. Bueno, señores, se viene la lluvia, se viene Sofía, se viene Silvina. Música, maestro, ¡vamos! ¡Vamos! Tal vez fuera que esta historia ya tiene final. No sé por qué mal te siento tan distante. Pará la lluvia, maestro. Pará, vamos a parar. Alguien se equivocó. ¡Vamos a Dios! Me pareció raro, no sé si era, ¿no es el tema ese? Perdón, a ver, atención, acá hay un error, acá hay un error porque me sorprendió que el señor estuviera ahí cuando él siempre está cuando no está la lluvia. ¿Qué pasa? Esto es televisión en vivo, atención, ¿sí? La lluvia larga, larga desde antes. Ya larga, ya larga la lluvia. ¿Y si largamos la lluvia? Claro. El tac-tac vino antes. Va lluvia, después tac-tac. ¡Ah! Perfecto. Golpeá. Al maestro de la lluvia que está ahí. Yo digo música, maestro, y va la lluvia, entonces, antes que el tac-tac. Perfecto. Televisión en vivo. No ganamos el Martín Fierro, mejor producción ni de casualidad. Ahora, ¿qué poder tenés? Por el error, nada más. Señores, atención. Va la lluvia, o sea, que pará que me va a correr porque si yo digo música, maestro, me empapo. O sea, pará, 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 mandarla. Aguantá un cachito, maestro. Pará, 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 maestro. Atención. Señores, se viene la lluvia. Sí. Va a lluvia de arranque, o sea, es la primera vez que vas a tener lluvia de arranque. Pero, ¿cómo vas a salir? Porque vos siempre salís como, oh, 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 vino la lluvia. Ya se va a lluvia, ya. Música, maestro. ¡Vamos! 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 Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Para seguir sin ti, tal vez fui yo que te vi una noche entera, tal vez nunca me he dado lo que tú esperabas, no estaba cuando me necesitabas, tal vez te escuche, tal vez te cuide, tal vez se me olvidó que yo te amo. Tal vez me sorprendió la vida por la espalda y tira y tira y se rompió la cuerda, tal vez sí que entendí lo que eres para mí, tal vez yo nunca supe que te amabas, tal vez fui yo que te vi una noche entera, tal vez te escuche, tal vez te cuide, tal vez se me olvidó que yo te amo. ¡Ah, bueno! ¡Muy bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Señores Silvina Escudiro! ¡Sofía Pachari con miso incluido! ¡Toma mate y avivate!